La vida media de los anticonceptivos orales son de 24 horas, así es de que se toman diariamente, por lo tanto no hay que esperar un tiempo razonable, puesto que al final de la caja de anticonceptivos, al terminar la última pastillita, 24 horas después, ya no hay el efecto del medicamento.